dios les bendiga chicas de manera especial soy su hermana braynelis pérez y el día de hoy les traigo un vídeo muy muy interesante ya que me lo han pedido bastante el día de hoy vamos a estar hablando como debe ser la preparación la vestimenta y el perfil voy al nombre del señor de una novia sana doctrina o una chica cristiana que se vaya a casar bien como se debería de vestir como se debería de peinar y todas esas cosas a ver vamos a el día y bueno chicas lo primero que siempre debemos de recordar es que nosotras nos guardamos para el señor por dentro y por fuera nosotras somos chicas que vestimos largo con ropas largas no utilizamos maquillaje no utilizamos prendas nos trazamos luceras no utilizamos aretes no utilizamos cadenas no utilizamos tacones y mis recomendaciones para todas las chicas es que siempre mantengan su postura que no cambien por un día no se sintió sea usted pasa su vida entera un tiempo su vestidura normal camisas faldas zapatos bajos y llega un momento que llega un día una fiesta de esas especiales vamos a decir y la sierva se transforma la sierva aparentaba a ser un gatito y el día de la fiesta es un jaguar no amada nosotros debemos de ser como somos en todo lugar no se me dañe a mí por un día no no utilice su vestido largo ancho si no quiere un vestido de eso que tienen cola y usted se va a casar sencillo se va a casar por el civil más necesaria un vestido normalito le voy a dejar un ejemplo por acá para varios ejemplos de vestido que usted se puede mandar a hacer usted agarra se compra cuatro ya la de tela de valdina blanca o si le va a hacer un encaje arriba se lo le compra una tela de encaje habla con sus astros y se hace un vestido así como utilizamos la palanca de abajo y también se hace su vestido hermoso no agarran siempre visten largo y ancho y el día de la boda se ponen un vestido sirena y que aquí sea transparente y se vean todos los pechos no si usted tiene un vestido que es transparente usted va a recoger un body blanco un body blanco y lo utiliza tengo una amiga que hizo eso y le quedó muy bien si usted no encuentra un vestido manga larga o se encuentra uno que es transparente agarra y se pone un body si el vestido es así traple y es un body mi hermana no se nos vamos a decir usted de carrera por un día no cambio por un día que le va a pesar le va a doler agarra no que yo el abodo me voy a poner un poquito de polvo para no verme sudar que es polvo de que luego ponen un ching de brillo es para no me están peladas porque es nada una novia que no se ponga maquillaje yo con esta belleza no voy a poner maquillaje no me amaba no manténgase tal y como usted es yo visto novias hermosas de sana doctrina que se han casado y se ven hermosos sin darse nada sin untarse nada se ven hermosas ustedes hermosas que hermosa mi hermana no se ponga de que tengo como por un ching de polvo y se dejan llevar de la presión de la gente porque hay gente que no sabe aguantar presión ahí cierra que no saben aguantar presión y que le dicen con su ching de polvo se los puros y todo tiene que ponerse nada vez la gracia la presencia de dios que se refleja en usted vale más no hay mujeres que se ponen un ferré en esa cara que después cuando el esposo está en su luna de miel el esposo está así asustado yo no yo no yo no voy a esa muchacha así en la boda mi amigo tiene que venir a mí natural en todo en todo lugar natural y así el de usted también que polvo ni polvo que brillito ni brillito que el imploró que incluyó eso mismo el brillo labio parece que comiste cerdo frito entonces mi hermano no cambiemos sierva que no utilizan tacos llegó un día de la graduación llegó un día de cumpleaños se pone un paso no que una plataforma no que el chiquito el taco tengo falta con un buen en su vida normal a que se lo ponen un día no yo no utilizo taco ni taquitos que está corta ni taquitos porque como creta y yo le recomiendo a usted usarlo tampoco que que mantenéis agarra y comprese unos zapaticos blanco hermoso unos zapaticos blancos porque se va a ver más lindo con zapatos usted quiere una zapatilla blanca hermosa dorada plateada bella mire usted se va a ver elegante al final del vídeo le voy a dejar fotos de novias sana doctrina no vía cristianas esas que se guardan para dios polémicos por fuera hermosas sin tener que usar ningún 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 atario de esos raros hasta dios no como va por una cadenita que me voy a poner un aretico una bonita mire muchacha la única cadena que yo tengo es la palabra de dios que la tengo atada a mi cuello y así debe pasar con usted bendito sea el nombre del señor otras qué se hacen un peinado todo raro tú te imaginas usted de qué casa les hacemos un peinado así yo si dios quiere para mi boda me voy a hacer un moño muy bonito y usted puede utilizar de esos ganchitos y esas cosas que me llaman tanto a la atención pero no es algún pajón de su mamá la negra eso pajón y así no no trate de mantenerse donde usted vaya mi hermana de verdad la belleza natural es lo mejor no cambie por un día por favor no cambie usted es hermosa tal y como dios la hizo su amado debe llamarla natural mi amado debe llamarme así como yo soy una negra bella preciosa y a usted también usted no tiene que cambiar por un día por una fiesta suerte esos tacos suerte ese maquillaje de que un chín de pueblo porque es la boda yo no me quiero ver tan seca que seca de que si yo no me veo seca todos los días yo no me veo a veces que ese día sería guata más linda porque la alegría que yo va a tener mi corazón va a hermosear a poner hermoso mi rostro oiga el nombre del señor lo que no es el rostro no es maquillaje porque eso se quita con agua ora mucho porque tú veas como el rostro se te pone como un querubín no es el nombre del señor entonces mis hermanos mi hermanita es natural que las tierras de dios se casan no estoy pensando que se ponen un chin de brillito y que se ponen un chin de polvo y tenga cuidado porque hay camarógrafos o fotógrafos que tienen a satana dentro que se yo te agarran y te ponen maquillaje en la foto y te ponen esa cara como si tú te pusiste maquillaje y después los hermanos piensan que tú te maquillaste no otra vez que se ponen unas uñas cortas que es para variar para marcar la diferencia que se ponen de esmalte natural mira mis uñas tienen brillo mis uñas tienen brillo y yo no las tengo pintadas ni de natural ni de transparente ni de desaparecido ni de oculto de nada de eso entonces usted si su boda no va a ser grande que va a ser por el civil mandase sus vestidos sencillos compre tela de verdines 3 mandase un vestido que son hermosos compres unos zapatos blancos mire y su esposo con una chacabana belló si se va a hacer una boda en grande y quiere un vestido de esos con cola o gloria a dios se encuentra uno de los que son cristalinos por aquí ponga su body como le dije usted verá una guerrera bellísima hermosísima preciosísima bella no se ponga ferré no se ponga maquillaje no se ponga pestañas que parecen penca de coco de mata de coco cuando su amado le levante el velo para darle su beso diga guau pero esta amada mía es hermosa y usted se va a quedar de que ay entonces mis amados de verdad no se compre de que me voy a comprar una plataforma blanca y mire que hacen se ponen una plataforma de esta forma otras se compran una zapatilla de esta forma no me amaba no no cambio su autoridad que la llaman vieja pero no cambie su autoridad no cambie su principio por presión de nadie no me cuanta no le aguante presión a nadie o agua aguante presión aguante presión aguante presión aguante presión le voy a dejar más adelante las fotos de algunas jóvenes que se han casado con belleza natural y se ve bellísima amén dios le bendiga dios le guarde la paz de dios con ustedes y al que no le guste el vídeo lamento decirle que tiene que verlo como quiera dios le bendiga y le guarde un abrazo grande siempre siempre fuerte bye bye y y y y y y y y